Ayer, pasado el mediodía, nosotros recibimos una orden de allanamiento que había pedido el fiscal por una sustracción de un celular. Bueno, a través de algunas investigaciones que se fueron haciendo y todo, digamos, se despechaba que el celular podía llegar a estar en ese domicilio. Entonces, bueno, a través del fiscal se hace el pedido de allanamiento y, bueno, dio en parte positivo porque se encontraban algunas de las cosas que se buscaban, pero no todas. Bueno, una vez que estamos en el lugar, que encontramos algunas de las cosas que se buscaban, se hizo la consulta con el doctor Benítez, que es el fiscal de las colonias, y, bueno, nos solicitó que a la persona sospechada se la traslade de comparendo en estado de libertad a la comisaría, se le forme causa por el hecho de hurto y, bueno, se le eleven las actuaciones. Es decir, que se recuperó un teléfono celular que había sido robado. Sí, no en sí el celular, pero había otras cosas que interesaban como para la causa. A nosotros nos ha pasado en varias oportunidades que por ahí uno hace el allanamiento y le da positivo en cuanto a poder verificar si, digamos, si había elementos en el lugar donde vamos a allanar que probaran que tal o cual persona fue la que sustrajo algo. En este caso nosotros lo que secuestraron fueron elementos probatorios, no el celular en sí. Claro, claro. ¿Elementos probatorios que lo incriminan seriamente a este mayor de edad? Claro, eso por ahí no siempre. Hay veces que, por ejemplo, hay cuestiones como puede suceder a veces con dinero y ese tipo de cosas que por ahí no... Cuando uno va a hacer el allanamiento, ya pasan un par de días, es muy difícil encontrarlo. Pero nosotros normalmente en los allanamientos no solamente se va a buscar los sustraídos, sino cosas que están relacionadas con el hecho. Claro, claro. ¿Esta persona que detuvieron es mayor de edad? Sí, es mayor de edad. ¿Tiene antecedentes policiales? Hay una cuestión. El tema de los antecedentes, uno normalmente dice, por ahí sí, tiene antecedentes. Lo que tiene son causas en trámite. Antecedentes es cuando hay una condena. Por eso es lo que muchas veces dicen que sin haber condena hay reincidencia, porque tienen muchas causas abiertas por hurto, por robo, por diferentes tipos de cuestiones, pero son todas causas abiertas que por ahí ninguna llegó a concretarse, digamos, en la parte judicial. Claro, claro. ¿Ante esta situación el hombre recuperó la libertad inmediatamente o en ningún momento fue detenido, esposado? No, en ningún momento fue detenido. En estado de libertad, de comparendo es cuando a nosotros se le solicita que nos acompañe para hacer trámites procesales. En este caso se le pide que nos acompañe en estado de libertad, se le forma causa de la típica pintada de dedos, todo, pero en estado de libertad. Claro. Y la persona que había sido víctima de la sustracción del teléfono celular, ¿lo había indicado a ese individuo como el responsable? No, no, no. El tema es así. A ver, no puedo explicar bien cómo es la forma, pero no, la persona no es que lo indica a él, porque la persona, digamos, no sabía quién era el que le había traído el celular. Entonces, bueno, después de averiguaciones, de cámaras que no facilitaron a la municipalidad y vecinos del lugar se pudo ir cerrando el círculo.